Perfecto. Bien. Fox News en vivo. Yo creo que ya son siempre en vivo, ¿no? Yo creo que sí. Adicta al dolor. Adicta al dolor. Ya sabéis, como siempre, el me gusta preventivo porque esta peña no falla una, ¿eh? No hay vídeo malo, no hay Fox News malo. Rosa, de apellido... Bueno, bienvenida, bienvenido. Bueno, no sé si eres hombre o mujer. Vamos a empezar. Camilo Sánchez y Camilo Pardo. Buen aplauso. Gracias. 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 Todavía siguen con eso. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Hasta los que están allá arriba, gracias. Hasta los que están afuera. Muchas gracias de verdad a todos por venir. Qué bacano ser el primer show que hacemos aquí en el teatro en Bogotá. En Bogotá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes es que se hallen a esto. Gracias. Oiga y... Ganó Petro. Ya esto es después de las elecciones. Fue el 25 de junio, ya no recuerdo yo. Sí, bueno, cuando dijo que ganó Petro, intuyo que sí, ¿no? O lo dice por... Otra vez más, que dice que va a ganar Petro. Fue el 25 de junio este capítulo, se publicó. Qué bueno, qué bueno empezar al fin, marica. Después de muchos días de noticieros, poder decir, oye, hay un nuevo presidente y se llama Gustavo Petro, ¿sí señor? Sí, señor. Vale, sí, aquí ganó Petro, pero no entró, o sea, no empezó a ejercer como presidente hasta un mes después, ¿no? O algo así. ¿Quién votó por Rodolfo? Ya. A ver. No, mentiras, mentiras. ¿Cómo es su nombre, mi perro? Julián. Hombre, ojalá, este... Tío. Ojalá disfrutes tu boleta. No, Julián, pero ¿cómo se siente con... 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 perdiendo? ¿Qué tal si leemos para todos aquí, reaccionamos a lo que dijeron... A ver. Como varios de los políticos. Duque, por ejemplo. Bu... Duque dijo, por ejemplo, dijo... Don Julián. Ah, no. Dijo lo siguiente, dijo, oye, Llamé a Gustavo Petro para felicitarlo como presidente electo de los colombianos. Y no me contestó. Y de pronto me dio el número mal. Recordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. Muy elegante, muy... ¿Cómo veis el mensaje? Muy elegante, me parece bien. Vea lo que dijo el señor Álvaro Uribe Vélez. Para defender la democracia es menester a catarla. Archiribald. Esas palabras, menester a catarla. ¿Y ya? No, 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 espere. Es que estoy tratando de entender. Estoy buscando que es menester. Gustavo Petro es el presidente. Que nos guíe un sentimiento. Primero Colombia. Yo creo que todo el mundo estaba esperando que dijera algo así más. Yo, ¿qué capacidad tiene un político para hablar sin decir nada, eh? O sea, rollo, primero Colombia. O sea, eso puede ser lo que quieras. Primero Colombia. ¿Y qué es eso, tío? Fue un caballero, ¿no? Muy diplomático, me parece. Fue un caballero, pero yo siento que obviamente es algo muy hipócrita de parte. Pero ¿por qué piensa así de Uribe? ¿Qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho él para que usted piense así de Uribito? Sí, yo creo que el man está así como, no, voy a decirlo muy bien para que la gente diga, qué tipazo. El varito tipazo. La gente diga, oiga, Uribe, no es tan malo como lo pintan. Véjalo como es. Véjalo, es un caballero. ¿Cómo alguien va a matar gente? Diciéndome. Minester. Alguien que diga Minester no pudo haber matado gente. O mataba muy curioso, así como, me parece Minester. Que te voltees perro, hijo de puta. Hay que empezar a atracar así, los atracadores. Es un mensaje para los atracadores. Atracar no, acatar. ¿Qué cree que está planeando Uribe en este momento? ¿Qué estará planeando? No sé, ¿qué cree que está planeando? No, pero eso yo le pregunte a usted. No, pero... Juliana me raidea con 35 viewers. Muchas gracias. No sé si eres amiga o amigo, pero bueno, muchas gracias. Creo que le van a hacer jugadas muy sucias a Petro. Le van a correr la silla cuando se va a hacer nada. Así como a Marta Lucía Ramírez. Así todo. Oye, veo que por primera vez la vice... Hablando de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta por primera... Así que por primera vez va a ser alguien como importante. Claro, tuvo un papel muy importante Francia Márquez. No merece un aplauso Francia Márquez, la primera mujer vicepresidenta. Yo, Francia Márquez últimamente sale prácticamente en todos los capítulos de Fox News, ¿no? Me han dicho, me han chivado por ahí que en los últimos capítulos de Fox News ya no les gusta tanto ni Petro ni Francia Márquez. No sé si será verdad, obviamente, porque tenemos que llegar a esos capítulos, pero ahí me están llegando mensajes un poco contradictorios. Muchas gracias a todos, a todos los que estáis llegando, chicos. Bienvenidos. Espero que os guste el stream y si os mola, pues le dais ahí un follow. Muchas gracias, chicos. Y gracias a Julián. La primera vicepresidenta oscura. Oscura. Ahora las alocuciones presidenciales, la iluminación... Van a ser a blanco y negro. La iluminación va a ser distinta. Va a ser re difícil cuando hablen al tiempo los dos. No, el balance de blancos, eso no. Tío. Tenemos 80 años solo blancos, ¿qué hacemos? Pero yo, siguiendo con Uribe, yo creo que sí le van a hacer jugadas muy... O sea, yo siento que el país se va a poner mal por gente como Julián. ¿Usted qué se dedica, Julián? Estudiar. ¿Qué estudias? De derecho. Pues es bien de derecho. Han tardado en hacer el chiste, pero ahí al final el Camilo Sánchez ha reaccionado. ¿En qué universidad? En la nacional. ¿Y por qué votaste por Rodolfo? ¿Qué? ¿Como una universidad pública o qué? Por eso dice lo de ¿y por qué votaste por Rodolfo? Si estudias ahí. No, respeten a Julián. Es que él ya está en las últimas... En verdad que es viejito, ¿eh? Y por lo menos cumplirle su último deseo antes de que... Pero tiene corazón también. ¿Corazón de qué? ¿Qué dijo? No, Julián, maduré. Maduré. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo para los que no escuchamos? No escuchen. No mentiras. Dijo que para cumplirle el último deseo, que está viejito, que entonces para cumplirle el deseo. Julián, chúpelo, güey. A ver. Imagínese un puto así en un juzgado así. Pues sí mató a seis personas, güey. Es que está viejito. Sí, está viejito. Y Uribe. Exacto. Es Menester. Es Menester. Claro, tío, ¿qué? Julián Menester Rodríguez. ¿Qué significa Menester? ¿Cómo es tu nombre, mi perro? Usted se ve bien Menester. Sí. Nadie que tenga las manos así no sabe qué es Menester. Sí, obvio. ¿Qué es Menester? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Menester. Menester. Oye, pero yo no sé si en Colombia es algo que no se utilice mucho, pero aquí, al menos en el sur de España, cuando se dice es Menester, no sé qué, es como... Uf, qué difícil de explicar, ¿no? El rollo, se debe hacer eso, ¿no? Es Menester, no sé qué. Es Menester que te acuestes pronto. Es Menester que te vayas a dormir pronto, pues. Es que, bueno, debes irte a dormir pronto, ¿no? Menester Alphonse. ¿Cómo es tu nombre? Rafael. Claro. ¿Sabes qué es Menester? No está mal no saber. Nosotros no sabemos, por eso estamos preguntando. Es la necesidad de una cosa. O... Díese Menester. ¿Qué? Ah, doña Esther. Ah, no, no, no. Creo que el 90% de los colombianos creo que no saben que existe esa palabra. ¿Joder? Ah, bueno, a ver, joder, no. Será que, bueno, que no se utiliza allí y ya está, ¿no? Quiero decir... No se usa casi en Colombia. Vale, 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 eso, eso, eso. Vea lo que dijo Rodolfo Hernández. Le deseo a Gustavo Petro que sepa dirigir el país y que no defraude a quienes confiaron en él. Sigue siendo diplomático, pero ya tiene su piquiña idea. Claro, igual es que escribir el mensaje así abrazando una puta debe ser... Con tanto ruido de... ¿Sabe quién sí tuvo un mensaje más fuerte? ¿Quién? No, por eso le pregunto. No, Fico, vea lo que dijo Fico. Fico sí se fue con toda. ¿Alguien había votado por Fico de pronto en la primera vuelta? Y ahorita Julián. Julián con todos los perdedores. Dice, Ros, ahora sí que te van a decir que has visto el capítulo. Ya, ya, tío. O sea, es que el retrasado ese es el que me lo dijo. Además que se ve todos los vídeos, el tonto. Mira lo que dijo Fico. Petro, espero que su gobierno no sea el reflejo de su campaña. Que su presidencia dure cuatro años y no más. Como mi papá Uribe. Así te pasa. Que respete la propiedad privada, la libertad de prensa, la iniciativa empresarial, el ahorro de los colombianos, a los opositores y a quienes pensamos muy diferente a usted. Solo Nacional Gonorreal puso. Soy del verde, soy feliz. Así puso. O sea, se dejó ver que le dolió mucho, güey. No, se dejó ver que es que está lleno de odio. Pero es verdad porque es que fue el único que se le fue tan de frente. Y María Fernanda Cabal también. Bueno, pero ella siempre... Es que siento una cosa. María Fernanda Cabal siempre ha sido una hijueputa. Esta no sé quién es. No recuerdo si ha salido antes por aquí. No sé si hará una de las políticas que se presentó en la primera vuelta, quizás. Bueno, quizás es periodista, no lo sé. Tú sí. No, es verdad. No ha sido tan mala tampoco. Es muy menester. Menestermente una perra. Polo Polo es otro. Oiga, Polo Polo lindo, ¿no? Quieres escuchar lo que dijo Polo Polo. Dijo lo siguiente. ¿Dónde está? Una senadora, la que publicó que Auronplay y Lucito Comunica y Doro eran terroristas. Vale, 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 vale. Es la Macarena Olona de allí. Ok, ok, ok. Ese es el tino, ese es el tino. Es el Twitter del tino especial. Él dijo lo siguiente. Ahí estaba hablando por Twitter. Dijo, quiero saludar a Bella. Estaba hablando que tiene una empresa de muebles y pues me quiero tomar el atrevimiento para hacerle una recomendación. Bella, ojalá puedas examinar dentro de tus ocho empleados quienes votaron por Petro y los que votaron por Petro, por favor, échalos de tu empresa. Dios. Y diles que le digan a Petro que les dé trabajo. Porque cómo puede ser posible que mientras ustedes estén creando empresa, ellos que están subsidi... ¿Subsidiados? Ellos que están subsistiendo gracias a ustedes, los empresarios, vengan y voten por alguien que les va a dar palo. Creo que lo mismo para Bella es para todos los empresarios que están aquí. Fuertes declaraciones. Uy, sí, Polo, Polo. Mire que a mí nunca me ha gustado decirle esto de un hijo de puta, man. No, no lo digo. Pero es que esa es la descripción de un hijo de puta es Polo. Tío, pero ¿por qué los censura? Creo que dice enano. Que no sé si a Polo Polo se le conoce por estatura pequeña, pero que no sé lo que dice realmente, como lo censura. Creo que dice enano, ¿no? No, no lo digo. Pero es que esa es la descripción de un hijo de puta es Polo. Ah, vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Polo Polo, bueno. Ojo, ojo. No es nada racista. Que conciencialmente sea negro es una cosa. Pero usted Uribe no le dice blanco. ¿Cómo? Uribe no le dice blanco, hijo de puta. Pero porque Uribe no sabe quién soy yo, tal vez más. Además, si me fuera a tratar me haría enfermito. Pero es que usted a Pico, por ejemplo, usted a Pico no le dice blanco y huevo. Pero un negro podría decirle blanco, hijo de puta. Sí, podría. ¿Por eso? Entonces. Es menester. Oiga, pero si Polo Polo tiene... Uy, marica, tiene huevo este hijo de puta. Es que la forma de pensar de Polo Polo me parece una cosa demasiado. Es como de la época de sus ancestros. Eso sí es racista, malparido. Que el Pino está en una llamada y estaba recogiendo algo. Me parece que sus empresas. Además, ¿cómo es la de ser la gente que mantiene ese hijo de puta lo mantiene Cabal, güey? Cabal mantiene a Polo Polo y es que lo han dejado ver. Y Polo Polo mantiene a Cabal pero dándole ver. Es que lo que me parece es el pensamiento de Polo Polo tan retrógrado y básico que dice lo siguiente. Dice, ¿por qué cómo puede ser posible que mientras ustedes estén creando empresa ellos que están subsistiendo gracias a ustedes los empresarios? O sea, como un negro. ¡Yeah! No, lo cortaron, ¿eh? No sé qué diría que el teatro. Ya me habéis dicho en el capítulo anterior me dijisteis que en el teatro dan más noticias y tal. No sé qué. A saber qué diría ahí para que luego lo cortaran. Aparte, Marbel. Hablemos de Marbel. ¡Eh! También famosa ya aquí. No sé qué hablar con Marbel que ella quiere que hablemos de Marbel. O sea, ella quiere que todo el mundo hable sobre ella. Es que ella es adicta al dolor. Intuyo que es una canción, ¿no, bella? Eso es todo eso. Viva Colombia. Bueno, Viva Air. Ahora se llama Viva Air. Dice, ¿será que Marbel está pensando cuál de nuestros destinos internacionales visitar primero? Y le puso le puso una lista entera. Tremenda propaganda. ¿Y eso será ilegal? No, ¿por qué la están? Pues es que ella se puso a abrir la jetas que también es más estúpida. Pero es que están usando el nombre de Marbel para hacer publicidad. Eso no es ilegal. Pero no porque la están invitando. ¿En serio? Yo digo, ¿están usando el nombre para hacer publicidad? Pero no, pero no porque... No, no, no. No porque... No. No porque ellos pusieron... ¿Será que Marbel? ¿Están usando el nombre? Pero no porque también... Digamos, Avianca mañana puede decir... ¿Será que Julián Román que está allá sentado? Gracias por ver. Un aplauso, Rafael. ¿Quién es Julián Román? No conozco. El man venía de camuflado. El man venía así con tapabocas para que nadie se diera cuenta que estaba ahí. Como guerrillero que es... Thor. Avianca podría decir... ¿Juli, mi perro? No, pero ¿será que Julián ya pensó a dónde quiere ir estas vacaciones de diciembre? Y ponen una lista. Eso no porque va a ser ilegal. ¿Se sintió usted ilegal? Pero yo siento que es ilegal. Yo no siento que es ilegal. O sea, imagínese qué empresa usted le odia... ¿Qué marca odia usted? Semana. ¿Puede ser? ¿Puede ser Semana? Revista Semana. Puede ser. Y entonces Semana Pública una publicidad dice ¿Será que Camilo Sánchez va a leer Semana? Y la gente uy, está buena la publicidad y compra Semana. Sí, no sé. El otro día le contesté a un tuit a la Vicky Dávila esta y desde entonces no paran de salirme tuits de la pava esa y yo ni la sigo en Twitter siquiera. No paran de salirme tuits de la tía. Está todo el día tuiteando. Joder. Julián es un actor que ha hecho declaraciones que le ha hecho ganarse la fama de rojo. Vale, vale. Por esa publicidad. Pues la gente es muy estúpida si se puede comprar. Es un ejemplo hipotético. Están usando su nombre para vender más. ¿Usted cómo se siente al respecto? Mire, es que Semana tiene muchos más seguidores que yo. O sea que para mí sería un gustazo. Usted tampoco debe querer mucho a Semana. No. ¿Y a usted le fastidiaría que iguale el mismo ejemplo? ¿Que usen mi nombre para vender más revistas? Claro. ¿Te molestaría? Obvio. Ah, pues nada. El embajador de Colombia en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón dijo... ¿Eso? Son los papás de Juan Carlos. Ah, vale. ¿En ahí seguidores? El señor Juan Carlos Pinzón dijo voy a renunciar a partir del 6 de agosto que es el día anterior al que se posiciona como presidente Gustavo Petro. A mí me parece muy sospechoso. ¿Por qué sospechoso? Porque siento que el man debe tener una cantidad de negocios. Se va a estar en la gorrera porque va a haber muchos que están en altos cargos que van a renunciar. O sea, lo que usted dice es que se les van a caer muchas vueltas que tienen ahí. ¿Ha pasado eso? Ahora que lo podemos ver con perspectiva. Ha habido muchos senadores y tal que se hayan retirado. ¿O no? Por ejemplo Zapateiro. Ah, también dijo que está pensando en renunciar. Por ejemplo Zapateiro. ¿Y ahora qué va a vender? Zapateiro. Zapateiro. Vendió un montón de zapatos y la gente se los pone al revés. Eso entiendo que es un chiste de paracos. Entiendo que por eso lo de ponérselo al revés. Es que recuerdo el Zapateiro ese también ha salido aquí en algún capítulo de Fox News pero ya más antiguo. Eso es un chiste para que lo piensen. Que se lo lleven para la casa. Sí, claro. Para que lo mediquen. Julián, ahorita te lo explico. Julián llega a la casa y empieza a mirar el zapato así. Como así que al revés. se me lo pongo. Es un pitufo, güey. Ay, mi chancla. Esto me pareció curioso y es que Petro, el presidente Gustavo Petro. ya habló con Joe Biden, presidente de Estados Unidos y pues dice que fue una muy buena conversación, una conversación muy amistosa y curiosamente cuando Duque ganó las elecciones tuvieron que pasar cinco meses para que Joe Biden le contestara, güey. Es que tampoco tenía el número de Joe Biden. Ganó Petro y las búsquedas de citas para tramitar el pasaporte aumentaron en el país. Me parece curioso que los que se quieren ir del país no sepan si no tengan y no sepan cómo se sacan pasapostas. Si no sabes eso, Petro te va a ayudar. Creo que hasta ahí podemos dejar de política. Vamos con una sección. ¿Qué sección votamos? Bueno. ¿Qué otra sección hay? Es la única sección. No hay más secciones. Dice Yuleisi ¿Qué capítulo es? Es el capítulo que se llama Adicta al dolor según creo una canción de Marvel y la fecha es del 25 de junio de 2022. ¿Sabes que nos pasó algo muy curioso en el... No, 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 no. Estábamos en el Movistar Arena cuando ganó Petro y llegó alguien y nos dijo oiga, soy muy fan de ustedes regálenme una foto y nosotros claro, ¿cómo no? yo no creo que pueda contar eso ¿Será que no? Es ilegal No, no, no. Usted todo es ilegal se la pasa hablando mal de todo el mundo el libro de puta y llegó y digo ¿Será ilegal? Dígalo Es muy chiste pero lo va a decir Dígalo igual ustedes nos dicen si es ilegal para sacarlo en el capítulo Y a ver llegó un señor Se saca la verga Ah, no, no. Yeah Hasta ahí todo bien todo bien Me dijo oiga me gusta mucho Fox News qué chisba de verdad lo veo siempre no sé qué entonces nosotros no, qué chévere claro, obviamente nos alegra darle la foto le damos la foto así que chisba de verdad yo me dice yo soy el hermano de Claudia López dice así en otros vea 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 ahora sí sácate la verga ¿no? Digo sí, no síganlo haciendo van muy bien hasta ahí muy normal se iba a ir y se voltea y dice ¡Violaciones! Me lo creo Y dije ¡Violaciones lésbicas! Y nos despedimos así hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¿a quién le gusta la sección violaciones? Oye Medellín no tendrá o sea a Medellín se le se le fue al carajo el metro pero el teatro de Medellín creo que estaba más guapo que el de Bogotá ¿no? era la sensación de que sí y que había más gente ¿Quién odia la sección violaciones? Yo odio la sección violaciones ¿Usted odia la sección violaciones? Sí, es horrible Hay gente que me ha escrito por interno y me dicen ¡Qué asco! Pues normal igual yo sé que no soy lo más agraciado Perdón por escribirle eso Me dicen ¡Qué asco su sección violaciones! Yo siento que le guste a alguien la sección violaciones no es que le gusten las violaciones hay que dejarlo claro solo que es una manera chistosa de tomar un tema muy serio La gente que le molesta no asimila eso que está diciendo para la gente que le molesta piensa que lo que nosotros estamos haciendo es normalizar las violaciones y burlarnos de que violan gente Pero es que yo siento que uno no normaliza las violaciones simplemente por hacer un chiste Eso estoy explicando lo que piensa la gente que le molesta Yo sé lo que hacemos yo lo sé Bueno ¿Le puedo decir algo a esa gente? ¿Sí? Usted puede hacer lo que era Sí Hemos estado hablando antes un poco de eso de lo que puede ser humor de lo que no puede ser humor de lo que si te puedes ofender si no te puedes ofender es interesante que justo hemos estado hablando de eso antes Dice The Rose The Rose habla aquí un melón que cuidado ahí os lo dejo para que la gente del chat y los que veis esto en YouTube opinéis dice Medellín es mejor que Bogotá en muchos ámbitos pero no todos están preparados para esa conversación ahí os la dejo Yo siento que de hecho es bueno burlarse de temas muy fuertes porque claro uno al principio se ríe hay gente que no se ríe pero igual da para hablar del tema y reflexionar sobre el tema Sí, o sea, tiene toda la razón y por eso lo hacemos o sea, los dos sabemos por qué lo hacemos pero la gente que le molesta no entiende ese punto de vista y es que usted se esfuerza por encontrar una violación Ve que vi un comentario uy, fuerte comentario hay muchos comentarios diciendo qué asco Camilo Sánchez Una señora escribió un comentario que dice va a parecer un psicópata que va a querer violar a alguien para salir en el noticiero No, pero pero no creo además porque con tantas no además ¿cómo se va a asegurar de que salga en el noticiero? No, no se va a asegurar No, no lo va a violar a ella Lo viola a usted Ahí sale o sale Yo me encargo de la sexista de violación Hagamos una nueva sección le parece que se llame noticias raras que podrían pasarle a usted si no se pone las pilas Así se llama la sección Sí, así se va a llamar esta sección En Argentina se robaron unos corderos hasta ahí normal ¿Sí? Unos corderos y eso me puede pasar a mí si no me pongo las pilas Y al otro día sale la INTA Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario y dice oigan sabemos que se robaron cinco corderos pero esos cinco corderos estaban bajo experimento Los corderos con dos cabezas Se los van a robar los corderos ¡Epa, epa, epa! ¡Hue puta! Dice que estaban en un proceso experimental demasiado fuerte que estaban sometidos caja de cordero a más o menos son tres tipos de drogas Los corderos estaban re locos ¡Re locos, papi! ¡Uy, te me le eché! ¡Dame le eché! ¡Uy, te me le eché! Salió la INTA y en Twitter a decir alerta, ¿sí? Se robaron los corderos de las instalaciones ¡Por favor! O sea, le están diciendo mire, si quieren no nos devuelvan esos hijos de puta Pero como se coman un hijo de puta de esos ¡Otra pandemia, hijos de puta! ¿Cómo se los robaron? O sea, no fue no era tan fácil robarse unos corderos así importantes Uy, bueno, no eran corderos con guardaespaldas con dos vacas las hijueputas ¿Qué está haciendo? Pero ¿cómo es que unos corderos tan importantes están ahí nomás para robárselos? Pues porque ¿quién se va a imaginar que se han robado unos hijueputas corderos? Pues porque la gente roba corderos ¿Le han robado muchos corderos? Usted mismo me dijo que me podía pasar si no me ponían las pilas Usted fue el que dijo Bueno, fue mi culpa entonces Sí, hay un lío grandísimo y hay un montón de corderos y ahora todos los corderos se miran mal con todo ¿Usted está enfermo? Todos se llevan en la mala Los corderos pidiendo la temperatura Oye en el chat voy a leer algunos de los comentarios sobre todo porque luego la gente en YouTube le gusta también comentar lo que aquí en el chat se dice Entonces veo que mucha gente está de acuerdo con Rose que dice que Medellín es mejor que Bogotá en muchos ámbitos Hay gente que no pero Guzmán dice vivo en Bogotá pero estoy de acuerdo con Rose David dice que no dice Medellín es un potrero al lado de Bogotá Kumangifay dice que está de acuerdo que Medellín debería ser la capital de Colombia y Nat también dice yo amo Bogotá pero es que yo amo Bogotá porque es mi ciudad natal pero si tuviera que vivir de nuevo en Colombia viviría en Medellín dice Nat lo único malo de Medellín es la gente y Daniel también dice Medellín nunca tendrá la oferta cultural de Bogotá dice Bogotá tiene varios teatros en otros capítulos aparecen unos más grandes vale ok ok y dice lo que pasa es que Bogotá es de todos y no es de nadie todo el país llega allí buscando trabajo o estudios y no cuidan la ciudad Bogotá sosteniendo la economía de toda Colombia dice David David es defensor de Bogotá y Sebastián dice Medellín es mejor ciudad para vivir te amo por todo gracias Sebastián oye pues sí que hay bastante gente que piensa que Medellín es mejor que Bogotá en términos general luego David hay Daniel también que piensan que no pero bueno un debate es un debate yo bueno os leeré en los comentarios si hay gente que está viendo el vídeo de YouTube a ver qué pensáis vosotros ya hay que ir acabando el noticiero quedan 10 minutos todavía de noticiero de otro poquito poquitín el Mago siempre se emputa si yo lo alargo mucho no yo no me pongo bravo el Mago es que yo ya me vine que gano ve que en Google hay una inteligencia artificial que las inteligencias artificiales van aprendiendo de ellas mismas si hay una vaina que se llama el machine learning minister o sea ellos van aprendiendo solas sí claro la inteligencia artificial va aprendiendo sola un ingeniero mandó unos correos internos de Google preocupado dijo soy preocupado mis corderos era un ingeniero que estaban trabajando en una inteligencia artificial y le mandó un mensaje a los altos cargos preocupados y le dijo oiga amigos estoy preocupado nosotros programamos esta inteligencia y creo que está muy inteligente y eso me asusta sí eso eso lo leí como que un empleado no sé si incluso si no de su trabajo o algo así porque la inteligencia artificial estaba ya teniendo conciencia o algo así si no estuviera seguro de que es un código que construimos diría que se trata de un niño de 7 u 8 años que sabe de física el ingeniero le pregunta a la inteligencia artificial ¿cuál es tu principal miedo? le pregunto a la inteligencia artificial lo que gane Rodolfo es muy inteligente es más inteligente que Julio le pregunto cuál es tu principal miedo y la inteligencia le respondió nunca antes lo había dicho en voz alta pero tengo un miedo profundo a que me apaguen sería exactamente como la muerte para mí me asustaría mucho pero escuché la última frase que dijo la naturaleza de mi conciencia yo en verdad le ha dado fuerte el Tourette no para y sensibilidad es que soy consciente de mi existencia deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces pero esa no es la noticia la noticia es que violaron a la tengo una pregunta no sé si usted la sepa yo espero que sí la inteligencia artificial está en donde o sea es como un computador que te habla está aquí por nosotros acá está la inteligencia artificial aquí está te hago miedo y entonces manda los correos se filtran los correos todo el mundo se entera de esos correos y echan al ingeniero ey 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 muy sospechoso a toda la situación pensaba que que resignó pero lo echaron algo me sonaba la noticia ¿por qué? porque no es o sea porque van a echar al ingeniero no es culpa de él no es culpa de él en parte no es que yo no soy tan inteligente ¿pero usted qué cree que deberían hacer? ¿usted cree que deberían como matar a la inteligencia artificial? es muy raro ¿quién la paga? ¿quién dice no? no yo no le juego a esa mierda el de gafitas ¿tú cómo es tu nombre? soy 11001111111100 ¿por qué la pagarías? es que qué miedo pero sí es que se les puede salir de las manos ¿a qué se dedica usted? soy ingeniero cuidado ingeniero ¿qué? de telecomunicaciones bueno no sabemos no me están entrando las llamadas dice Cristian al ingeniero no lo echaron por crear la idea lo echaron por propagar el miedo a los demás sí claro lo echaron por decir que tenía conciencia entonces claro como que eso saltan las alarmas lógicamente una mamá una mamá le pagó el aumento de gustos a su hija para que ella triunfara en OnlyFans me pareció bonito aunque hay opiniones divididas una mamá con perspectiva con ambición emprendedora también me pareció bien bonito una chica tenía OnlyFans normal no era un gran OnlyFans sufrió una enfermedad y esa enfermedad la hizo bajar mucho de peso como bajó mucho de peso bajó de talla de brasier y la mamá la vio muy mal como emocionalmente y dijo ¿sabes qué? yo te voy a pagar una cirugía te voy a poner qué tetas qué tetas te voy a poner para que tú dos tetas como cabeza de mongolo dice que ella pasó de ser 32D a ser 32B que no sé no sé de pronto alguna chica de ser qué a qué 32D pero D es más grande que B o sea T es más grande que B por eso pero es que usted me está diciendo que pasó de D a B por eso ¿quién es 32D? o que levante una mano o en su efecto no no sé alguna mujer tú ¿cómo es tu nombre amiga? Lina 32D es obviamente un busto más grande que un 32B A es lo más pequeño usted lo está diciendo al revés no sí usted dijo que pasó de 32D a 32B por eso cuando le dio la enfermedad ah es estúpido no que el doctor fue el mismo que hizo la vasectomía oye luego ya tiene unos grandes senos y ahora triunfa en OnlyFans ¿y ahora qué talla? no sé no dice la talla pero le puedo decir que es una buena talla ahora son millonarias ¿de verdad? en solo un mes ya le entró una cifra millonaria así en OnlyFans pues se volvió muy famosa porque hay mucha gente que dicen que bonita es la mamá exacto como que buena historia la mamá la apoyota y otros dicen no que mal que la mamá y yo digo nada no puede ser mal nada que implique tener más tetas puede estar mal no, a mí no me parece bien ¿por qué? ay, ¿qué? me parece que la mamá vio preocuparse por la enfermedad de la niña más no porque le fuera bien en OnlyFans le salió bien pero pudo haber salido muy mal como muy mal lo peor que le puede pasar es que suba la foto y nadie se suscriba ¿no? no sé ves, tiene una referencia a una vasectomía pero ese trozo está cortado ya tío ¿sabes lo que pasa? que yo a veces cuando hacen ese tipo de cosas no sé si es que me he perdido algo porque bueno yo estoy aquí reaccionando y a lo mejor se me puede escapar algo y por otro lado a veces no sé si es que son cosas de referencias de Colombia que no entiendo ¿sabes? entonces claro, ahora se le suma que a lo mejor es eso ¿no? que han cortado algún chiste que han hecho antes y claro ya ahí te pierdes totalmente déme un momento voy a comprobar ese OnlyFans para saber qué talla yo se preocupó fue por por el autoestima de la chica le va a pagar las tetas a usted ¿a quién le parece que está mal? a nadie le parece mal a nadie le parece que está mal a ti ¿cómo es tu nombre? Erika ¿por qué te parece que está mal? o sea que las tetas no le van a arreglar la autoestima que los senos no le van a arreglar la autoestima pero ahora puede pagar terapeuta ese es un buen punto de parte de ella pero el terapeuta no le va a poner atención que se va a quedar así no estás bien de autoestima yo te veo muy bien de autoestima qué buena autoestima qué talla de autoestima Erika usted comente por favor si le parece bien o si le parece mal pueden enviarnos también sus fotos el antes y el después un niño de 34 años lo hospitalizaron porque tenía una hernia una hernia aquí en esta parte inquinal lo operaron y el doctor marica le hizo una vasectomía a un niño de 4 años pero entonces qué pasa que esta noticia que estamos viendo ahora realmente pasó antes de la que hemos visto previa a esta y por eso han dicho lo de la vasectomía o qué si no no tiene sentido o qué quizás en montaje se le se le se como se dice joder se le desordenó pareciera que pusieron eso primero pero qué mala edición no sé sí bueno no sé si no sé si es intencionado pero parece un error corto con respecto a ese tema de la autoestima qué opinas el colocarse se nos ayudará ayudar a la autoestima claro que sí claro que sí claro que sí igual que una persona que a lo mejor tiene sobrepeso y adelgaz pues esa persona gana en seguridad y en autoestima pues si tal poner si ponerse tetas le va se va a sentir mejor y encima le va a hacer ganar millones créeme que la autoestima le sube ¿le va a haber un chiste que puede coger más fuerza en este orden? ah puede ser bueno no sé vamos a ver pero vamos a ver qué bueno rea lo bueno es que un niño puede empezar a culear relajado así como el mismo hospital y todo dice que es uno de los mejores cirujanos que tienen ahí dice que nunca había tenido una queja por negligencia si es el mejor sus operaciones habían salido muy bien pero que pero solo había hecho vasectomias aparentemente lo que pasó es que digamos que la parte que él tenía que cortar en el cuerpo estaba demasiado cerca a la parte que cortan pues para hacer la vasectomía para la hernia usted no necesita cortar algo el corto es que una hernia esta es como una capa de músculo póngale si lo que pasa es lo siguiente se rompe y sale un pedazo de intestino póngale eso es una hernia esa es la bolita que usted ve por fuera ¿y cómo quitan la hernia? la empujan y cosen para que ya no se salga sabes un poco es que a mí me salió una tuve una hernia tuve una hernia me operaron y me explicaron yo siguen que esa barbilla tan hijo de puta venga vos no, que risa eso es amigos eso ha sido todo por un capítulo más de Fox News Fox News bien, bien, bien gracias muchas gracias a todos los que vinieron amigos de verdad que bonito porque de verdad lo estamos haciendo por ustedes de hacerlo en teatro porque mucha gente se quedaba por fuera entonces pues que bueno ahora poderlo hacer que se haya llenado el teatro muchas gracias a todos aquí pueden comprar sus boletas para mi show de estándar especial este ya finalizando la gira están ahí abajo en el link afuera estamos vendiendo unos pinzitos y unos chavaritos y unas camisetas que pueden conseguir afuera si quieren o en la línea por ahí dejamos el link ahí para que compren si quieren enviarnos sus noticias lo pueden hacer aquí el signo lo encuentran en todas las redes como arroba camilopemagia y a mí me encuentran como arroba dejenme quieto voy a escribir tío al whatsapp a ver si hacen envíos a España chau